Hola que tal amigos sean todos bienvenidos a este su programa programa de nuestra gente Hemos llegado a la planta textil que pertenece a Cabin Pero que pasa que acá está ocurriendo algo bien interesante y que nosotros queremos que usted conozca Porque desde acá se están manejando lo que son estas alianzas en esta perfecta unión cívico-militar con la empresa Adris Vamos a conocer mucho más pero con quien vamos a conversar ahora mismo estamos con el coronel Alarcón Mi coronel bienvenido a este su espacio, esta su casa, la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Buenos días, bienvenido a la planta textil del complejo Cabin Maracay Planta que como podemos señalar sirve a toda la Fuerza Armada elaborando los productos requeridos A vez de tener una alianza estratégica con la empresa Adris Uniforme Logramos disminuir la guerra económica produciendo aquí productos nacionales A todos y a cada uno de nuestros miembros de la Fuerza Armada y también a personal que lo requiera Pues más que nada presentarle aquí al director de la empresa Adris Uniforme Bueno Alejandro bienvenido a este tu espacio, tú también formas parte de nuestra gente No quisimos perder esta oportunidad de que compartas con nosotros información de ese maravilloso trabajo Que ustedes están ejecutando desde este lugar, bienvenido Mira sí, bueno gracias por la visita, que importante que visibilicen el trabajo que se está haciendo Que se está produciendo en el país, que se está desarrollando las capacidades productivas del país En el área textil, un área que en los años 70, en los años 80, en la Venezuela dorada como diríamos Representaba el 13.8% al PIB bruto, estaba en la cuarta posición en la tabla después de los hidrocarburos Es un rubro muy virtuoso y es muy grande, muy amplio Este rubro va desde la agroindustria hasta el producto terminado Y hoy estamos aquí en una de las plantas, en el sector terciario Donde se desarrollan las materias primas, se transforman para el uniforme ¿Qué le parece a ustedes, bueno si nos invitan a conocer sus instalaciones? Adelante, vamos Ya estamos desde la planta textil, así como lo ven allí a mis espaldas Allí está nuestra gente y queremos seguir conversando para conocer ese trabajo que ellos están realizando Vamos a hablar con Alejandro Alejandro, esta alianza tan importante para la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Coméntanos, ¿cómo se da esta alianza? Mira, si esta alianza tiene tres años Se empezó a desarrollar por una necesidad imperiosa de sustituir las importaciones por producto nacional Fue un reto sumamente importante para nosotros, a pesar de que la industria tiene 28 años La empresa tiene 28 años fabricando uniformes Fue un reto importante porque fabricar un uniforme militar con altos estándares de calidad Es complejo y asumimos ese reto Y agradezco al Ministro del Poder Popular para la Defensa por darnos esa oportunidad Y bueno, en vista de eso se fueron desarrollando las capacidades productivas, operativas La formación del personal tan importante para ejecutar esta prenda militar de alto rango Y así fue desarrollándose la industria ¿Cómo hicieron ustedes para seguir avanzando? Porque sabemos que esta empresa nunca detuvo sus trabajos Sí, en efecto, esto es una industria que desde hace tres años Labora 12 horas diarias durante 240 días laborables al año Es una industria con 400 colaboradores que todos los días hacemos exactamente el uniforme No necesariamente el uniforme militar Hay otras líneas también que se incorporan en la línea de producción Como uniformes escolares, uniformes industriales, uniformes bancarios Y en efecto fue un reto importante porque para nadie es un secreto Todas las dificultades que ha vivido el país Empezando por las sanciones, luego vino la pandemia Y bueno, todo eso afectó, digamos, el sistema económico del país Pero siempre nosotros apostamos a que produciendo Es la única manera de nosotros salir adelante Y eso fue un reto para nosotros Sigue siendo un reto importante porque a pesar de que el país viene recuperándose económicamente Todavía hay dificultades en el tema de la obtención de la materia prima aquí en la empresa Y bueno, esto ha sido transmitido y ha sido ejecutado Y con todo eso seguimos trabajando en beneficio del país Quiero recordar que en los tiempos de crisis Las mayores economías a nivel mundial que aportan el PIB más alto a nivel mundial Han venido después de las crisis En este sentido nosotros nos hemos reinventado Nos hemos organizado para seguir produciendo Sentimos que primero somos apasionados de lo que hacemos Y segundo sentimos que produciendo es la manera de vencer todos estos obstáculos ¿Cuál sería ese mensaje para quienes han estado allí y que no han decaído? Mira, el mensaje que yo pudiera darle al empresariado venezolano sin duda Es que en momentos de crisis es donde se presentan las mayores oportunidades El que no aprovecha esos momentos vendrá otro y lo aprovechará por usted Mi invitación es a que inviertan en el país La mayoría de las inversiones de los venezolanos tienen que ser dentro de Venezuela No tienen que estar afuera Y en tiempos de crisis es donde realmente se ve la habilidad que pueda tener el empresariado venezolano Para desarrollar las capacidades productivas que necesita nuestro país Gracias por este mensaje que compartes con nosotros A través de la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Y este es su programa, que también es tu programa Nuestra Gente Porque es la gente que está allí día a día pues impulsando esta patria Y también nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana Vamos a seguir conversando ahora con el Coronel Alarcón de Cabin Mi Coronel, coméntenos ese trabajo y además cómo ha sido esa vivencia, esa experiencia De trabajar en perfecta unión cívico-militar Bueno sí, porque aquí tenemos presentes ocho profesionales militares Y los 400 empleados que hablaba aquí Alejandro Están unidos de día y día, noche a día para lograr el trabajo que ellos quieren Se les puede ver en la cara a los trabajadores la motivación que tienen para hacer el trabajo excelente y de calidad Buscando la forma de lograrlo Aquí no hay descanso, cuando hay un trabajo hay que tenerlo Se trabaja en turno nocturno Se logra todo lo que queremos para lograr y cumplir las misiones Y lograr los objetivos que se han encomendado por los superiores o cualquier otra empresa que lo requiera Si hablamos del personal, ¿qué tal ha sentido usted ese espíritu de cuerpo de los hombres y las mujeres que están acá batallando? Bueno, pienso que a pesar de que son profesionales en su arte Se dedican plenamente, casi como militares, a hacer el trabajo A dedicarse día, noche, a lograr los objetivos Tuvimos experiencia con los uniformes de los cadetes Y no se durmió, pero se logró la meta Amanecimos y logramos cumplir con esa entrega Así es, muchísimas gracias por darnos todos esos detalles Nosotros vamos a efectuar una breve pausa Pero al regreso estaremos conociendo, con su permiso, a nuestra gente A esa gente que está allí Bueno, como lo decimos nosotros, está en el campo Allí realizando todos estos uniformes que nosotros les estaremos mostrando a todos ustedes Pausa y volvemos al regreso Mucho más de este su programa, Nuestra Gente Amigos, qué bueno que siguen allí conectados con nosotros Y este es un programa de Nuestra Gente Ahora estamos con el Capitán de Corbeta, Olivero Él nos va a comentar todo el trabajo que realizaste de esta planta Porque usted es el encargado Y quién más que usted para que nos comente Bueno, del personal, de las áreas ¿Con cuántas áreas cuentan ustedes acá en esta planta? Buenos días, este... Bueno, aquí contamos con seis áreas Inicialmente el proceso, que es en el área de almacén, materia prima Pasa corta automático Vamos al área de confección Vamos al área de planchado, remate Empaque y control de calidad Ahí culmina el proceso Ahorita actualmente contamos con una nómina de 400 personas Incluso una adecuación, que es otra planta Tenemos una capacidad instalada diaria De confección uniformes militares 500 aproximadamente Uniformes militares, tanto sea patriota o sea triunas Se hace el pedido ¿En cuánto tiempo ustedes ya hacen la entrega del mismo? Nosotros, depende de la cantidad de productos que nos pidan Hacemos una reunión La capacidad instalada de la planta son 500 uniformes Diarios Nosotros, de acuerdo a esa capacidad Damos al cliente Si es con urgencia, también esta alianza Posee tres plantas más Una en Guatira, en la Yaguara Y tratamos de equilibrar la producción Todo va a depender a como el cliente requiera la urgencia de la prenda Así es, estamos visualizando allí a través de nuestra pantalla Que hay bastante personal femenino, pero también masculino Sabemos que no solamente es personal militar, sino civil ¿Cómo han sentido ese trabajo, esa entrega de cada uno de ellos? Bueno, esto es una alianza estratégica que se formó aproximadamente en marzo Mediado de marzo del 2019, es un trabajo en equipo entre la empresa privada, la fuerza armada, bueno Y el pueblo como tal, que está representado en todos estos hombres, todos estos hombres, todas estas mujeres Que están día a día, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, en tres turnos Que se trabaja aquí para lograr contribuir en el desarrollo del país, bueno y así contribuir en todo lo que es el tema de producción Quiere decir que así se logran los objetivos desde acá, desde esta planta textil Y bueno, con hombres y mujeres como ustedes que están allí batallando día tras día para que siga la producción en nuestro país Aquí tenemos al licenciado Luis Cortina, el jefe de producción con la parte de la empresa ADRI Él puede dar una visión más general de lo que es la alianza como tal Bueno Luis, bienvenido a este, tu espacio, esta tu casa, la televisora de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Queremos que nos des cifras, cifras de cuántos uniformes ustedes realizan Ok, fíjate, básicamente nosotros tenemos una capacidad instalada de un millón de piezas anuales Ok, actualmente contamos con cuatro plantas textiles a nivel nacional Dentro de las instalaciones de cabín, tenemos esta planta donde estamos ahorita Y acabamos de aperturar una segunda planta que nos permite ampliar nuestra capacidad operativa Ok, de ese millón de piezas anuales que podemos confeccionar Actualmente estamos alrededor de unas 800 mil piezas anuales Contamos entre todas nuestras plantas con 800 empleados Básicamente aquí donde nos encontramos tenemos 400 empleados Y podemos hacer cualquier tipo de uniformes Eso te iba a preguntar, si solamente hacían uniformes militares O manejan ustedes cualquier tipo de prendas No, nosotros estamos especializados en cualquier tipo de confección Nosotros atendemos tanto entes públicos como entes privados Tenemos muchos, muchos requerimientos Lo que nos ha visto en la necesidad de ampliar nuestra capacidad productiva Nosotros actualmente estamos desarrollando aquí en esta planta Un uniforme que utiliza la Fuerza Armada Nacional Que es el uniforme patriota Pero podemos hacer uniformes deportivos Que también lo piden mucho Podemos hacer uniformes clásicos Camisas clásicas para bancos Para otros entes como aerolíneas Atendemos restaurantes Entonces básicamente nos hemos ido especializando A través de los años en los diferentes tipos de confección Que comprende el mundo textil Ese es un punto importante ¿Cómo se han ido ustedes especializando? ¿Tienen que asistir a algunos talleres? ¿Cursos? ¿Cómo hacen? Porque no es nada fácil Quizás llega alguien a trabajar con ustedes Pero ¿cómo es el proceso de capacitación de cada uno de ellos? Bueno, fíjate Nosotros actualmente contamos con un equipo multidisciplinario ¿Ok? Donde tenemos desarrolladores textiles Patronistas Diseñadores Tanto de moda Como diseñadores de uniformes De líneas escolares Militares Que nos ayudan a mejorar el proceso productivo ¿Ok? Ese proceso productivo comprende diferentes etapas Todo inicia evidentemente en un diseño Pero una vez que tú tienes un diseño Planteado y esquematizado por el cliente Bueno, entras dentro de la etapa productiva Donde pasas por un departamento de compras El departamento de compras te va a surtir de una materia prima Unos insumos Y vas recorriendo ese pequeño pedazo de tela Que inició como de una materia prima Se convierte en un uniforme Que básicamente nos está llenando de orgullo ahorita Porque somos la empresa número uno en el desarrollo textil ¿Ok? Para eso, bueno, como te digo Hay un equipo que está todos los días trabajando en ese proyecto En desarrollar nuevos productos Y capacitando a nuestro personal ¿Ok? Hay talleres Hay universidades que actualmente están desarrollando carreras de diseño De textil Y donde nosotros hemos ido tomando ese recurso humano Para poder mejorar nuestra empresa Buenísimo, buenísimo Sin duda alguna Ese trabajo maravilloso que ustedes están realizando Y en esta alianza con Cabin Esta compañía anónima venezolana de industrias militares Que sigue allí fortaleciendo Seguimos avanzando Y de la mano de cada uno de ustedes De empresas como ustedes Que siguen apostando a nuestro país Pues aquí estamos viendo materializados Todos estos sueños Porque lo vuelvo a decir Seguimos avanzando En esta patria de la mano De nuestros empresarios De nuestra gente Vamos a efectuar una breve pausa Y al regreso estaremos conociendo A quienes están allí Realizando estas prendas Cada uno de los procesos Cada uno de los procesos Porque queremos detalles Luis, nosotros queremos más detalles De ese trabajo que ustedes están realizando Pero también ¿Cómo hacer? ¿Cuál es ese proceso? Para comunicarse con ustedes ¿Cómo es el procedimiento? ¿Por las redes sociales? ¿Algún número de teléfonos? ¿Se acercan las instalaciones? Ok, bueno, miren Nosotros tenemos diferentes maneras de contactar Básicamente nuestro Instagram Tenemos un Instagram Que es Promociones Atris Pueden visitar nuestra página web www.atris.com Donde también podrán ver nuestros contactos Nuestros correos electrónicos Nuestros colaboradores en ventas A los cuales podrán tomar sus pedidos También tenemos diferentes opciones Para que puedan entrar Dentro de nuestras instalaciones Y visitar nuestras plantas En el caso de que alguien quiera acercarse Y ver el proceso productivo Muchísimas gracias por compartir con nosotros Toda esta información Y con esta imagen Aquí está la Alianza Fuerza Armada Nacional Bolivariana Y nuestros empresarios Con esta empresa maravillosa Atris Pausa y volvemos Al regreso mucho más De este su espacio Espacio de nuestra gente Y ahora estamos en esta área De confección Desde acá Realizan todos estos uniformes Y distintas prendas Que usted puede además visualizar A través de sus redes sociales Las redes sociales de Atris Atris En Instagram Atris Uniformes Atris Ah bueno ya lo saben Allí en Instagram Usted puede contactarse también Con esta empresa Que siga allí Bueno colocando ese granito de arena Como siempre lo decimos Vamos a conocer A nuestra gente Señor camarógrafo por favor Vamos a conocer acá Bueno mujeres de la patria Que están colocando también allí Trabajando fuertemente ¿Nos dices tu nombre y apellido? Victoria Vázquez Victoria cuéntanos ¿Cómo te sientes acá en la empresa? Pues muy bien Contenta Es un ambiente muy agradable De verdad Los compañeros Y bueno el trabajo como tal Me encanta de verdad Hablando del trabajo ¿Cuál es el rol que estás cumpliendo? Bueno yo estoy encargada De hacer los bolsillos ojales De los pantalones Sí ¿En cuánto tiempo realizas este trabajo? En aproximadamente Dos minutos y medio Tres minutos Terminamos cada bolsillo Un aproximado De las piezas A las que les haces este trabajo Más o menos 300 piezas diarias Más o menos Muchísimo Muchísimo De verdad que sí Estamos orgullosos De ese trabajo Que estás realizando Pero ya va Un punto importante Porque yo la quiero Seguir escuchando ¿Cómo aprendiste a hacer esto? Bueno acá La verdad Me fueron enseñando poco a poco acá Conociendo un poco más Sobre este proceso Qué bueno Qué bueno Sin duda alguna es arte Lo que ustedes realizan Desde acá Todo el mundo Hace su trabajo Para ya Entregar la pieza final De estos uniformes Hablando de la fuerza armada De estos uniformes Patriota Y Patriota Seguimos Seguimos conociendo A nuestras mujeres De la patria Por acá Bueno vamos a ver El trabajo Que están realizando Señora Nos dice su nombre Y apellido Lucy Ramírez Lucy Qué bueno Tenerte acá con nosotros Lucy ¿Cuál es el trabajo Que tú realizas acá? Bueno Confesionamos Los patriotas Y bueno Que lo hacemos Con mucho cariño De verdad Nosotros agradecemos En esta empresa Que nos ha dado Muchas oportunidades De verdad Yo he aprendido Muchísimas cosas Cuales nunca he aprendido En la parte de afuera Y de verdad Le agradezco De verdad A esta empresa Que nos ha dado La gran oportunidad De trabajar aquí Qué bueno Qué bueno Bueno Ahí tú Tú lo dices En ese mensaje El agradecimiento A la empresa Por fortalecer Todos esos conocimientos Nosotros estamos Bien orgullosos De ese trabajo Y el granito Poquito a poquito Para poder terminar Una pieza Sabemos que es un trabajo Un trabajo Que tiene que ser En equipo Porque cada quien Cumple allí Distintas funciones Gracias por compartir Bueno con nosotros Todas ese Ese mensaje Tan sentidos Vemos más mujeres De nuestra patria Mire yo Yo estoy bien emocionada De compartir Con estas mujeres Maravillosas Que están allá Acá Haciendo este trabajo Nos dice tu nombre Y apellido Maura Camacho Maura ¿Cuántos años tienes Acá en la empresa? Tres años Desde que comenzó ¿Y cómo te sientes? Feliz y contenta Feliz Y cuéntame de la familia Me imagino Orgullosos de ti Por ese trabajo Que estás realizando Claro Y que Dios bendiga A Adri Y a Cabin Amén Amén Mire coméntenos ¿Cuál es la función Que usted cumple Desde acá? Yo soy la muestrista La que hago las muestras Y le enseño Al personal Cómo lo van a hacer Cómo lo van a coser Qué bueno Y cómo aprendiste A realizar esto Los años de la vida Me han enseñado A hacer Llegar aquí Donde estoy Los años y la vida Bueno Muchísimas gracias Gracias por compartir Con nosotros Esas palabras De verdad Que lo sigo diciendo Son mujeres De nuestra patria Que nos llenan De orgullo Porque están allí Impulsando Este proceso Están allí Impulsando La producción Y esta vez Desde esta Empresa Textil Adris Quienes Como ya lo escuchábamos Al inicio Están allí Trabajando de la mano En esta alianza Con Cabin Pero otra Otra cosa Que me llama mucho La atención Es que también Hay masculinos Trabajando Desde este Lugar Queremos conocer A cada uno de ellos A ver Bueno El trabajo Que están realizando Cómo Cómo aprendieron Vente por acá Señor camarógrafo Vamos a ver Aquí tenemos A un señor Señor por favor Su nombre Y apellido Giovanni Paz Giovanni Cuéntame el trabajo Que está realizando El trabajo Que yo estoy realizando Y rematando El hilo Que deja La costura Este trabajo Se hace en grupo Para que salga bien El trabajo Mira Giovanni Cuéntame Me dice que estás Haciendo un trabajo Bueno Estoy aquí rematando Pero vamos A darle Bueno Un concepto Así como Más coloquial Rematando ¿A qué se refiere Buenísimo Buenísimo De verdad Giovanni Maravilloso trabajo El que estás realizando De este lugar Y tú sabes Que estás allí Colocando Ese granito De arena Claro Claro que sí Qué orgulloso Te sientes Me siento bien Con mi compañero Y bueno Y para adelante Muchísimas gracias Muchísimas gracias Señor Giovanni Por compartir Con nosotros Esas palabras Pero sigue Sigue existiendo Gente en nuestro país Miren Y de verdad Que los venezolanos Somos buenos Somos trabajadores Y día tras día Y día tras día Estamos allí Venezolanos Y venezolanas Que se levantan Bien tempranito Para salir a trabajar Y seguir impulsando La producción Señora Por favor Nos da su nombre Y apellido Adelina Carvajal Adelina ¿Cuánto tiempo Tienes acá en la empresa? Tengo año y medio Laborando en la empresa ¿Qué tanto has aprendido? Bueno Aparte De que yo soy costurera Sí he aprendido bastante Porque en el área De confección No sabía Yo fabrico calzado Ok Y cuéntame Acá ¿Cuál es el rol Que estás cumpliendo? Bueno Mira aquí Yo hago de todo Pegamos cuello Hacemos ruedos Hacemos bolsillos Estas son las carreteras Que llevan los uniformes Que lucen Nuestros soldados De la patria Me siento muy orgullosa Por eso también Porque No solamente son soldados También pueden ser Nuestros hijos Nuestros nietos Entonces bueno Es muy gratificante Que sean nuestras manos Las que elaboran Este tipo de prendas Que llevan nuestros muchachos Así es Qué mensaje tan maravilloso Ella le dice Bueno Me siento bien orgullosa Nos comenta Bueno Porque está aquí Colocando ese granito de arena En estos uniformes Que como lo dice aquí Mi querida amiga También pueden ser De nuestros hijos De nuestros primos De nuestros tíos Que están allí Defendiendo nuestra patria Y como siempre lo digo Esta patria de Bolívar Pero también Esta patria de Chávez Así Con esta imagen Nosotros vamos a despedir Este segmento Porque al regreso Venimos con la última parte De este su programa Nuestra gente Gracias De vuelta con todos ustedes En esta última parte Extraordinaria experiencia La que hemos vivido Desde esta planta textil Sigo en compañía De quienes Bueno Son los encargados De seguir impulsando De seguir impulsando Esta producción Alejandro Vengo de conocer A tu equipo de trabajo A quienes están allí Ellos nos daban ese mensaje Ese mensaje maravilloso Y que se sienten Bien contentos De trabajar De colocar Ese granito de arena Vamos a hablar de los logros Pero quiero hacer énfasis Estoy segura Estoy segura que uno De los logros Que ustedes tienen Es esa credibilidad De su personal Mira si Sin duda Para nosotros Es prioritario El recurso humano Crear puestos de trabajo Desarrollar la industria Con recurso humano Capacitado A la industria venezolana Le hace falta Mucho recurso humano Capacitado Para poder desarrollar Las capacidades industriales Eso no lo vamos a lograr De la noche a la mañana Eso es con consistencia Con persistencia Ajustando los procesos productivos Ajustando La calificación Las certificaciones De los procesos productivos Eso es algo que se cumple A un mediano plazo Pero pueden estar seguros Que nosotros Seguiremos trabajando Seguiremos desarrollando Este país En lo que sabemos En lo que amamos Que es el área textil Ya estamos por finalizar Pero no queremos perder La oportunidad De que comparta con nosotros Y con el pueblo venezolano Que está allí Pegadito a nuestra señal Ese apoyo Que ustedes le han dado La fuerza armada A los hospitales militares En tiempos de pandemia ¿De qué manera Ustedes ejecutaron Este apoyo? Mira, en tiempos de pandemia Nosotros reajustamos Las líneas de producción A realizar material descartable Porque bueno Era lo que se necesitaba En el país Para contrarrestar el COVID Eso fue también un reto Un reto que cumplimos Un reto que nos sentimos Orgullosos De haber aportado eso A los hospitales Militares A los no militares Y ese fue nuestro aporte En ese momento Pero más allá De ese aporte Yo quiero Enfatizar en el aporte De que tener operando Una industria En Venezuela En cualquier parte del mundo Es desarrollar realmente Las capacidades De un país Es generar valor agregado A cada uno A cada uno De los productos Que se genera En esa industria La industria Genera puestos de trabajo Dinamiza la economía Genera riqueza Y a eso es lo que Nosotros sumamos Aportamos al país Para que la industria Se opere Se aperture A las grandes necesidades Que tenemos Para luego también Una vez cubierta Poder salir a la exportación ¿Los objetivos A corto plazo De esta empresa Atris? Mira Los objetivos A corto plazo Tenemos una Una ampliación A una segunda planta Textil aquí En el estado Aragua En Maracay Dentro de las instalaciones De cabín Y siempre estaremos Unidos Pienso que En la unión En momentos complicados Es donde más Se fortalecen Las acciones Es donde más Podemos aportar En momentos complicados Y direccionados A lo que ha dicho El ejecutivo Nacional Es donde tenemos Que demostrar Realmente las capacidades De lo que estamos Hechos Y es por eso Que estamos aperturando Una segunda planta Estamos esperando La inauguración Del señor ministro De la defensa Vladimir Padrino Para que venga aquí Y podamos tener Digamos Una segunda planta Para aumentar Las capacidades productivas Porque insisto El aparato productivo Del país Se hace con constancia Se hace con empeño Y es un proyecto A mediano plazo Es un círculo Muy grande Donde interviene Recursos humanos Procesos productivos Y toda la técnica En el área textil Para poder Ocupar La demanda nacional Ya para finalizar ¿Cómo ha sido Esa experiencia En esta alianza Con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Mira, muy personalmente Tengo que decir Que yo me siento Muy orgulloso De que el señor ministro Nos haya dado La oportunidad De demostrar De que en Venezuela Se pueden fabricar Los uniformes Con altos estándares De calidad Pero más allá De hecho Más allá de eso He aprendido muchísimo De la disciplina Del sector militar De la constancia Del sector militar Y que nunca se rinde Ante las dificultades Sin duda Yo me siento orgulloso De la Fuerza Armada A quien le trabajo A quien le hago Los uniformes Y mi llamado Es a que sigamos Persistiendo Porque cuando uno Cree en una idea Eso al final Sea Siempre creer en algo Y siempre Ser constante En lo que tú crees Vas a ser exitoso Muchísimas gracias Alejandro Gracias Es la única palabra Que me queda Por decir gracias Por creer En nuestra patria En nuestra Venezuela Y en nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana Muchísimas gracias Mi coronel También queremos Compartir con usted Pues esta despedida ¿Cuál es ese mensaje Al pueblo venezolano? Usted como representación Militar que está acá En esta alianza Bueno primero que nada Agradecerles Por permitir Que nuestro pueblo Venezolano Pueda ver Lo que hacemos aquí En Cabin Para contribuir Con esa línea Establecida en el plan De la patria Y la línea Establecida por Nuestro comandante En jefe Y presidente Nicolás Maduro Moro Como son La industria Fomentar la industria Militar Y la producción Nacional Realmente agradecido Y bueno Aquí estamos a la orden Para cualquier cosa Que deseen Y que quiera Otras empresas Otra gente Invertir En nuestra Empresa Estila Aquí en Cabin Muchas gracias Gracias a todos ustedes Por haber compartido Con nosotros Por abrirnos Las puertas De esta Su casa Y permitir además Que el pueblo Venezolano Conozca a cada uno De nuestras mujeres De nuestros hombres Que son Nuestra gente Llegamos al final Agradecidos Como siempre ¿Con quién? Estamos agradecidos Con nuestro equipo De producción Pero no queremos Despedir No vamos a despedir Alejandro Mira Tú finalizaste Pero es que no podemos Dejar que pase el tiempo Sin que tú Dudes los contactos Telefónicos Además las redes sociales Y cómo va a ser Nuestro pueblo Para comunicarse con ustedes Mira si Nos pueden contactar A través de las redes sociales Instagram Arroba Uniformes Atriz A través de los números Telefónicos 0212 952 8369 Las oficinas Las oficinas corporativas Están en Caracas Allá atendemos Los requerimientos De comercialización Y bueno La industria está aperturada Para cualquier institución Pública o privada Que requiera uniformar Y dotar a su personal Ahora sí Ahora sí con esta Importante información Llegamos al final De este su espacio Agradeciendo Como siempre A nuestro equipo De producción Al general de brigada A Bencir Guerrero Presidente de la televisora De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Además a mis camarógrafos De siempre De siempre A Gonzalita A Flores Que están allí Prestos Para dar lo mejor Allí en el campo Que usted pueda visualizar Este su programa Yo soy la teniente De navío María Elena Guevara Muchísimas gracias Por siempre estar allí Conectado con nosotros ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!